¿Qué me importa? La vida sin tu amor ¿Qué me importa? Si todo lo perdí Si el destino se interpuso entre tú y yo ¿Qué me importa? Pues sin ti yo nada soy He vagado por el mundo sin hallarte He buscado un consuelo a mi dolor Pero la vida me negó las esperanzas Cuando yo perdí tu amor Sin saber que tú me olvidarías No pude darte lo que más anhelaba Mi cariño y todos mis besos Mis caricias y todo mi amor Que me importa lo que diga la gente Que me importa la vida sin tu amor Si tus besos yo sé que no los tengo Y con ellos perdí mi corazón No pude darte lo que más anhelaba No pude darte lo que más anhelaba No pude darte lo que más anhelaba Mi cariño y todos mis besos Mis caricias y todo mi amor Que me importa lo que diga la gente Que me importa la vida sin tu amor Si tus besos yo sé que no los tengo Y con ellos perdí mi corazón No pude darte lo que más anhelaba 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 Gracias por ver el video.